¡Hola! Saludos mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? El día de hoy, saluditos, vamos. Lo prometido es deuda y hoy me encuentro, pues hoy me acompaña ni más ni menos que... ¿Quién creen? ¿Quién creen? La famosa tóxica el día de hoy. Voy a poner color de hormiga. Ya llegaron las gorras de ¿Quién creen? Ni más ni menos que de Chiquilín Martínez Blo. El amor de mi vida, la tóxica. La tóxica de Martínez. Bla, bla, bla. Es más, miren qué chulada de maes pinto, miren. Dice, ella dice, claro, así tiene que ser una tóxica, dice, porque si no, luego se... Si no alcanzo a leer rápido los comentarios, están pasando muy rápido. Compartido, compartido, compartido. ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos a compartir! Saludos Chiquilín, dice, Clarín Desmontes, ya te la sabes. Hoy me encuentro con la tóxica. Dejen su like, dejen su like, dejen su comentario. Si iba yo a mostrar las gorras de Chiquilín Martínez Blo. ¿Verdad? La tóxica, pues ya está estrenando. Póntela bien, ¿ves? No estoy bien estrenando. Póntela bien, abróchala bien, como debe ser. ¿Está muy guanga, mira? Sí. No, póndala a tu lugar, como se va. Sipen muchas personas porque quiero que se lleven un recuerdo de Chiquilín Martínez Blo, ¿verdad? Y es que así, ya saben, entre más compartan, más personas van a participar, más personas van a poder ganar. Y el día de hoy. ¡Chao! ¡Vámonos, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¿Cómo? Y este trabajo lo hizo, ¿quién creen? ¿Quién creen que hizo todo este trabajo? Martínez Cabo. ¿Están listos o qué? Porque ahorita les voy a mostrar lo que les tengo que mostrar. Y ustedes me dirán si les gusta o no les gusta. Y si no... Esta es una chulada de gorra. Miren, miren, mi gente, esta es una. Este, póntela, esta es tuya. Esta es de la día, mi tóxica. Esta es de la tóxica. Miren, mi gente, ¡vámonos! ¡Chao! ¡Miren nomás, qué chulada de más pintos! Miren, mi gente, miren nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos! Miren nomás, qué chulada. Mira, qué chulada nomás de gorra, mi gente. ¿Quién dijo yo? Ya saben, hay que participar. Hay que, hay que compartir. Compártan. A ver, diles algo, todo chica. Estás muy callada al día de hoy. Es que te estoy hablando de hablar porque tú estás hablando y no te puedo interrumpir cuando te estoy hablando. No, pues regálales unas palabritas acá al público. Saluditos a todos los que nos están mirando, a todas, este, bellas mujeres que nos están mirando. Igual las de sus caballeros también. Saluditos a todos y aquí estamos. A ver, de qué se va, estamos, este, mostrándole las gorras. A ver quién se va a ganar una gorra el día de hoy. Así es que compartan para que se ganen sus gorritas. Hasta que se atrevió la tóxica a hablar en cámaras porque es muy, muy, muy tensa. Es muy, este, calladita y todo eso dice sorteo chingón, mamalón. Pero necesitamos que compartan, que nos echen la mano compartiendo y dejen su like, dejen su like para ver los corazoncitos cómo suben ahí. Y también dejen su comentario, qué opinan ustedes, si les gusta o no les gusta. Mira cómo ven, miren, miren, Chiquilín Martínez, blop, blop, blop. A ver, díganos por ahí, déjenos un comentario, dice por aquí. Pues tan chingona, la neta, tan mamalonas, tan pero bien perronas. El tópico me la dio para mí, pero yo se las voy a dar, se las voy a dar, quien comparta también. No, se ve mamalona, la viejona, la viejona, mira. También la voy a, la voy a, la voy a donar, la voy a regalar. Se mira más joven que yo, la neta, mira. A ver, póntela, póntela. A ver, mira nomás, qué chuladas. Esta blanquita, miren cómo se ve, es única el día de hoy, miren, es única. ¿Ya vieron? ¿Qué opinan ustedes de este color? Tan bonitas las gorras, dice. Están muy bonitas, la verdad, este fue el trabajo de Martínez Cap. Es como les digo, el bordado y todo, lo hizo Martínez. Las gorras también vienen de ahí, con Martínez Cap. Es que ya saben, se los recomiendo, mi gente. También voy a mandar un saludito para toda la gente, para toda nuestra gente allá en Guerrero, Santa Cruz, Intundugia, Oaxaca, México. De parte de su servidor, Chiquilín Martínez Bloa. Dice, gracias, tóchica, por regalarme su gorra. La de usted no tiene piojos, dice. Porque la de don Chiquilín, que tenía piojos. Todavía, todavía me pica por aquí, todavía me pica por aquí. Eso es todo, tóchica, tú sí sabes compartir con la raza y eso que no dicen que eres tóchica. Ahora, si no fueras tóchica, más buena gente. Es buena gente, pero cuando se le mete lo tóchica, se le mete lo tóchica. Agradezco de todo corazón, como les digo. Ahorita les estaré dando este premio, ¿verdad? Pero en un futuro les estaré dando otras cosas más. Ahorita les estaré dando las cosas más.